Cabe señalar que la mañana de este jueves la Junta de Coordinación Política sostuvo una reunión en la que se debatió la posición de la Cámara de Diputados ante el mensaje que emitiría el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. El diputado Gerardo Fernández Noroña dio su postura al respecto, vamos a escucharla. Se puede dar el mensaje que ella tiene desde su posición. Pero lo que no pueden hacer, no deben, es meter por la fuerza trasera una posición que es facciosa de un conflicto que todos queremos que se resuelva. Nuestro gobierno ha planteado muy claro el diálogo para resolver el tema.